En esta edición de Creative Talks Podcast, analizamos profundamente el reporte de Riesgos Globales 2022 del World Economic Forum. Para quien nunca haya escuchado de este informe o de este reporte, es algo que ha hecho el Foro Económico Mundial los últimos años y la finalidad del mismo es hacer una encuesta de percepción de riesgos globales con diferentes líderes mundiales de empresas, gobiernos e inclusive sociedad civil. Y en este reporte, en esta ocasión, han entrevistado a casi mil expertos, sobre todo expertos en riesgos, que han emitido su opinión y esta opinión ha sido sintetizada, analizada y acumulada en este reporte. Análizalo profundamente y disfruta esta edición de las Creative Talks Podcast. Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad. Una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Como cada semana, me acompaña John Black, a quien le doy la bienvenida. Hola, ¿qué tal, Fer? Hola, ¿qué tal? Tú que estás del otro lado escuchando en esta línea de espacio-tiempo las Creative Talks Podcast. Fer, hemos estado, no sé si lo has sentido, pero a lo largo de todas estas ediciones de este año, en esta línea de tiempo, han sido duros los podcasts que hemos estado grabando y compartiendo con ustedes. Y creo que en esta ocasión viene otro igual de duro e intenso, Fer. Sí, inclusive hay quienes nos escuchan, que nos han compartido también este sentir, ¿no? Que los últimos episodios han sido bastante duros, pero al mismo tiempo han sido o servido de cheque de realidad de muchas cosas que a lo mejor no queremos voltear a ver porque duelen, pero que son necesarias, porque si no hablamos de ellas, nos van a tomar por sorpresa y de nueva cuenta vamos a sentir que esto vino como un tsunami y no nos prevenimos. Y creo que al final del día de eso va la existencia de este podcast, para el final del día hablar de creatividad, innovación, negocios, futuros, diseño. Tiene que ver no solo con la parte estética, artística y creativa del ser humano, sino con resolver problemas reales y el día de hoy vaya que vamos a platicar del reto que tenemos hoy. Creo que hay dos formas de abordarlo, una muy negativa y pesimista y como diciendo, oh no, no hay mucho que hacer, u otra llena de oportunidades donde está todo por hacer, Fer. Sí, creo que esto último que platicas sobre nuestra agencia y tomar acciones, pues es el camino que podríamos observar para vislumbrar algo no tan pesimista. Pues se te parece que arranquemos con esto que va a ser súper intenso, así que te recomiendo, te sientes si estás manejando con mucho cuidado, si estás corriendo, esto te va a reventar continuamente de ideas. Ten una libreta a la mano y toma lo mejor de las oportunidades que logres detectar en esta edición de la Scrave Talks Podcast. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana en Scrave Talks Podcast. Bueno, pues vamos a entrar de lleno al tema. El día de hoy vamos a hablar del reporte o el informe de riesgos globales 2022 del Foro Económico Mundial. Para quien nunca haya escuchado de este informe o de este reporte, es algo que ha hecho el Foro Económico Mundial los últimos años y la finalidad del mismo es hacer una encuesta de percepción de riesgos globales con diferentes líderes mundiales de empresas, gobiernos e inclusive sociedad civil. Y en este reporte, en esta ocasión, han entrevistado a casi mil expertos, sobre todo expertos en riesgos, que pues han emitido su opinión y esta opinión ha sido sintetizada, analizada y acumulada en este reporte. Este reporte es de vital importancia porque aunque muchas personas lo han criticado y han hecho bien en hacerlo, porque pues sabemos que el Foro Económico Mundial también tiene su agenda, también tiene los temas que le importan porque hay muchos intereses, como en todas las instituciones, sobre todo a nivel global. Sin embargo, creo que este año en particular ha sido de los años en los que más pesimismo he encontrado y se entiende, por supuesto, por la pandemia, por lo que está pasando en Ucrania y por todas las cosas, el cambio climático. Es la primera vez que veo que nadie se guardó una opinión, como que en los otros reportes había mucha reserva y todos querían ser muy optimistas, inclusive hay quienes critican que en los reportes previos a la pandemia, como es que nadie puso el riesgo de una pandemia en este tipo de reportes y se supone que analizan los riesgos. Sin embargo, creo que, como lo digo, en esta ocasión sí hay una percepción de riesgos que como que nadie se quedó callado y todo el mundo pues sí expresó cómo se siente. Vamos a analizarlo por partes. Y creo que antes de empezar es importante mencionar algo. Creo que a lo largo de esta línea del tiempo van a empezar a salirle en YouTube o leer en los medios como datos separados de pesimismo sobre el tema económico, social, político. Pero creo que este estudio, Fer, que es un informe de estos riesgos globales que tú señalas, es el resultado de una encuesta que hacen ellos de percepción de riesgos globales. Es decir, hacen una síntesis demasiado seria de en qué estado estamos y qué riesgos podemos ver frente a nosotros, qué riesgos necesitamos resolver y qué cosas. Creo que honestamente con contundencia en la mesa necesitamos poner atención. Entonces creo que esto no lo hicimos, Fer, y quiero advertirlo a todos como un tema de solo provocar pánico. Esa no es la intención, sino que en tu agenda de prioridades resaltes las cosas que son importantes para ti, de las cosas que están advirtiendo en este panorama global, porque esto se puede entender como un tema global. Bueno, el reporte o este informe está dividido en seis capítulos que por supuesto no nos va a dar tiempo de abordar todos. Yo me voy a concentrar o nos vamos a intentar concentrar en los primeros tres capítulos, porque el primero es de vital importancia ya que nos da las impresiones generales que se tuvieron en este estudio. Y el dos y tres que nos habla de la transición y el desorden y todo lo que va a ocasionar y está ocasionando ya el efecto del cambio climático. Y el tercero habla de las dependencias y las ciber vulnerabilidades que hay en el mundo digital y cómo esto se ha agudizado e inclusive ha sido, como lo sabemos, parte de la guerra que estamos viviendo. Y digo estamos, porque aunque está ocurriendo en Ucrania y en Rusia, sabemos que esto tiene un efecto colateral a nivel global. Así que vamos a comenzar, John, si te parece bien con el capítulo uno. En este primer capítulo hay tres datos contundentes. El primero de ellos se deriva gracias a una pregunta que es cómo te sientes acerca del panorama que se nos viene o que se está presentando en el mundo. Y en inglés son cuatro las respuestas worried, concerned, positive y optimistic. Evidentemente el más del 80 por ciento, en concreto el 84.2 por ciento se encuentra en las zonas de mucha preocupación y eso lo trasladan a un escenario pesimista. Y solamente alrededor del 15 por ciento piensa que ocurre o lo ve como manera positiva o manera optimista. Esto evidentemente, como lo decía al inicio, es obvio, porque pues no solamente por la pandemia, sino por todo lo que ha generado la pandemia. Entonces estos líderes, recuerden que son más de mil líderes encuestados, dicen que el escenario es bastante pesimista y se sienten bastante preocupados por lo que está ocurriendo. Que mucho de esto lo platicamos, Fer, cuando empezaba todo este tema de COVID, que fuimos abordando en distintos capítulos algunos highlights. Uno de ellos es la salud mental, otro es la salud económica del mundo. Sí, que eso lo vamos a ver un poco más adelante sobre estos riesgos, como se llama el reporte. Pero es intenso que en el panorama de las compañías líderes del planeta no hay un optimismo. O sea, realmente si juntas el porcentaje del optimismo real, si juntas ese 3.7 con el 12.1, suman 15.8. 15.8 por ciento son las personas que están tirándole a esto se va a resolver, hay optimismo. El resto está sumamente preocupado sobre lo que vamos a vivir y cómo lo podemos resolver. Ahora, el segundo dato contundente es que para 2024 todas las economías en desarrollo, excepto China, habrán caído un 5.5 por ciento debajo del crecimiento del PIB esperado antes de la pandemia, mientras que las economías avanzadas lo habrán superado en un 0.9 por ciento. Entonces, esta divergencia global tendrá un impacto en la capacidad del mundo para enfrentar desafíos comunes, incluido el cambio climático, la mejora de la seguridad digital, el tema de satisfacer las necesidades básicas de las personas, la cohesión social y ya ni qué decir de generar competencias sobre el tema espacial. ¿Por qué esto es muy importante? Porque este dato significa que aquí comenzamos a ver esta separación entre los países que van a superar y por lo tanto van a tener la capacidad de invertir en cosas que son prioritarias y los países que no. Esto lo único que va a hacer es agudizar todos los problemas que estamos viendo hoy. La precariedad, la pobreza y la violencia, la inseguridad. O sea, este dato es muy importante porque nos habla justamente de las disparidades que va a haber entre los países, cosa que ya vimos con el tema de las vacunas. Ya hay países que van en la tercera dosis, que ya están pensando en una cuarta, mientras que hay otros países que ni siquiera han alcanzado el 5 por ciento de su población vacunada. Entonces, este aumento de estas disparidades es otro de los datos contundentes de esta primera parte. Que mucho de ese comportamiento lo veíamos muy al arranque de la pandemia, cuando los países decidieron imprimir dinero, Fer, para poder ese dinero inyectarlo como parte de la reacción de apoyo a compañías que estaban cerrando o tenían que parar frente al tema pandémico. ¿Qué ha pasado dos años después? Que eso ha provocado una inflación brutal. Muchos hablan de hiperinflación en algunas zonas del planeta. Y eso provocó a su vez una divergencia global que creó tensiones al interior de los países. Evidentemente, los más pobres lo que ven es que su dinero cada vez vale menos y que las cosas cada vez cuestan más. Y no hay manera de frenar esa inflación. Lo cual hace que este riesgo, estas tensiones, empiezan a tener una cascada producto de todo el efecto de la pandemia. Pero cuando sumas pandemia, inflación, guerra y, por el otro lado, estancamiento, y viene un tema más que es la acción climática, pues esto se está convirtiendo en una bomba molotov que nunca habíamos visto en la historia de la humanidad. Habíamos visto caídas económicas espectaculares, habíamos índices de seguridad registradas muy preocupantes. Y esta restauración de los medios de subsistencia a la baja realmente está provocando una preocupación social que ya se siente en el gasto del día a día. Y que evidentemente cuando no hay inversión, cuando no hay gasto, las economías tienden a frenarse, estancarse, congelarse. Y esto es lo que los economistas de todo el mundo están apuntando de cómo vamos a resolver esto. Para mí, Fer, este es un síntoma no de un ciclo normal de diseño económico, sino es el síntoma final de la descomposición del sistema que venimos ya criticando desde hace muchos podcasts y que ahora llegó el momento de colocar nuevas hipótesis en la mesa. El tercer dato importantísimo son las proyecciones del incremento de la pobreza. Esto es, cada vez más personas que supuestamente pertenecían a la clase media van a descender a la pobreza o pobreza extrema. Por lo tanto, pues aquí hay una proyección que tienen estos líderes y de hecho hay otra pregunta que les dice, oye, ¿cómo ves los siguientes tres años? Y de igual forma, la mayoría están en este escenario negativo donde ven que el panorama es consistentemente volátil, con muchas sorpresas, y no son buenas sorpresas, por supuesto, y sobre todo también ven trayectorias fracturadas, separadas, relacionadas a los ganadores y los perdedores. O sea, más del 70% de los encuestados ven que va a haber ganadores, va a haber perdedores y desafortunadamente esto no va a ser más que un peorado. Mucho de esto lo vamos a analizar en un video que vamos a publicar a lo largo de la semana, que es el modelo K. Y el modelo K, en síntesis, marca esta separación, Fer, entre los ganadores que utilizaron estos dos años de disrupción para apuntar en temas de innovación y rediseño por completo de los modelos económicos, sociales de las compañías, etc. Y los que no hicieron nada, esperando solamente que regresáramos de la pandemia para regresar al mundo que conocíamos en el 2019, y apuntamos muchas veces que ese mundo ya no estaba ahí, pues ¿qué crees? Arriba del 90% del mundo no hizo nada, y ahora se está topando con esta divergencia económica. ¿Qué cifre? Lo que va a hacer es desaparecer a la clase media, y eso es un tema fortísimo, y luego todas las compañías se van a ver rebasadas por esta obsolescencia que existe en la manera como operan en el mundo y son dirigidas. Ahora, como el nombre de este reporte lo indica, pues la idea es detectar los riesgos con mayor severidad que existen a escala global en los siguientes 10 años. Y esos 10 riesgos son el fracaso de la acción climática, está en el primer lugar. Los climas extremos es el segundo puesto. La pérdida de la biodiversidad es el tercer puesto, y como pueden ver, los primeros tres pertenecen a todo el tema ambiental. Luego sigue el cuarto, que es la cohesión o la erosión de la cohesión social. Esto es lo que decías, John, el desgaste, la fractura, el rompimiento de la sociedad. El cinco es toda la crisis de las cosas o la forma en la que vivimos, el estilo de vida y todo lo que supuestamente necesitamos tener como básico para subsistir. El sexto son las enfermedades infecciosas. Estas últimas tres pertenecen al área social. Después sigue la siete, que es el daño del humano por el medio ambiente. O sea, vamos a empezar a padecer, como en el sexto lo menciona, más enfermedades. Va a haber un daño no solamente directo al ambiente, sino que ese daño al ambiente se va a regresar al humano. El octavo es la crisis de los recursos naturales. El noveno es el tema de la deuda. Como lo decías, John, todo el mundo que pidió dinero, que imprimió más dinero. La deuda externa de todos los países a nivel global es un punto importante en estos riesgos. Y la décima es la confrontación geoeconómica. Que esto sin duda, cuando lo pones en la mesa, Fer, es que tenemos el panorama más retador de la historia de la humanidad. Ahora, por otro lado, John, como si esto fuera poco, hay otra parte de este reporte, de este primer capítulo, en donde hablan de los riesgos que se han empeorado a raíz de la pandemia. O sea, riesgos que ya existían, que ya habían sido mencionados en reportes de años anteriores, pero que a partir de la crisis del COVID, pues esto nada más hizo como un incremento. Y voy a decir nada más los primeros 10, porque es un listado súper largo, pero es muy interesante. El primero habla de la erosión de la cohesión social. O sea, en esta parte es algo que ya venía ocurriendo, que está en el listado del top 10 de los riesgos a 10 años o en los siguientes años, pero aquí está como resultado de la pandemia. La crisis de la vida, ¿no? En general de cómo vivimos, de lo que decíamos del costo de vida. El fracaso de la acción climática, aquí está en cuarto lugar. Y aquí me interesa mucho porque es lo que tú mencionabas, John. El quinto es, más bien el cuarto, perdón, es el deterioro de nuestra salud mental. O sea, está en índices de altísimos, lo sabemos, lo hemos vivido en carne propia. En algún punto también hemos dicho que esta es la siguiente gran pandemia humana, ¿no? Y lo hemos vivido tú y yo. Tú y yo hemos tenido, pese a nuestras actividades de salud mental, momentos donde estamos cansados de la explosión de contenido y el nivel de ansiedad que se siente en la sociedad. Hay agresividad muy fuerte también cuando sales a la calle. Totalmente. El quinto es, otra vez, los climas extremos oeste. Ya viendo en nuestras propias ciudades los efectos del cambio climático. De nueva cuenta está la deuda externa y también está la ciberseguridad. O sea, este punto me llama mucho la atención porque ya estos especialistas, estos expertos que han sido entrevistados lo ven como algo que no había estado en el top 10 de los listados anteriores y que hoy sí está ahí. Después le sigue las enfermedades infecciosas y la inequidad digital. Que si vemos el tema de la ciberseguridad y este punto de la inequidad o, ¿cómo se dice? Desigualdad digital. Es increíble verlo en este listado. Que lo hemos estado hablando, ¿no? Víctor Ruiz, que es un colaborador en activo de esto y que ya tiene su propio podcast, ha empujado estos temas de seguridad informática. Y nosotros en este tema de inequidad digital, al final es cultura digital y es cómo existe un proyecto que esté creando cultura digital en las personas. Tú mismo que estás escuchando este podcast, Volta a tu alrededor y cuánta gente conoce cómo funciona el algoritmo de la red social que usa. Mínimo. Y si no entiendes ese entramado de datos, cómo funciona, difícilmente puedes entender la arquitectura que hay atrás tecnológicamente hablando. Entonces hay una división, es como aprender a leer o no aprender a leer. Es igualito. Te quita el acceso cuando no sabes cómo funcionan estas herramientas. Y el décimo que voy a mencionar, porque insisto, es una larga lista, es el tema del ataque en contra de la ciencia. Que también es algo que nunca se había visto en este listado, ¿no? O sea, esta idea o este gran grupo de personas, no solo hablo de los antivacunas, sino de todas estas personas que se volcaron contra la ciencia, no solamente a cuestionarla, sino a atacarla. Y esta malinformación o desinformación que se ha generado a raíz del COVID, que si existe, que si no existe, que si es planeado, que si la vacuna y todo lo que ha ocurrido, pues no ha hecho más que hacer que la ciencia pierda credibilidad. Y eso a nivel global es riesgoso, porque si no podemos confiar en la ciencia, pues prácticamente no podemos confiar en nada más. Ya no confiamos en las instituciones, ya no confiamos en nuestros gobiernos y ahora parece que ya no confiamos en la ciencia. Cuando ves este listado, y creo que si continuáramos, ¿no? Te sientes un poco decepcionado como humanidad de decir, ok, cada una de estas cosas fue creciendo con el tiempo. No es nuevo, esto se fue generando a lo largo del tiempo y encontró el momento exacto de explotar ahora mismo. Y creo, Fer, que el adelantarnos a este reporte, o sea, está explotando ahora y va a ser importante en los siguientes 5 y 10 años cada vez más en increchendo cada uno de los puntos que hemos hablado. De tal manera que del otro lado se van a necesitar respuestas, ideas, hipótesis que solucionen estas prioridades. Y creo que ahí es donde cae mucho de los warnings de este reporte, Fer. Sí, eso nos lleva justo al capítulo 2 que habla del tema de la transición y la afectación del cambio climático. Y hay datos también muy puntuales. Por ejemplo, se dice que el escenario más optimista que tenemos ahora sobre el calentamiento global es llegar a los 1.8 grados. O sea, cada vez se extiende más nuestra meta. Primero se decía que no dejáramos avanzar el calentamiento y todos estos esfuerzos que se han hecho. Pero la verdad es que nadie ha hecho realmente algo que digas ah, sí, esto sí está frenando. Seguimos como las empresas siguen aventando sus metas para 2030, para 2040. Y pareciera que entre más se acerca la fecha, más lejos estamos de alcanzar esto. Creo que este acuerdo que ocurrió en París sobre estos 1.5 grados se va a rebasar si continuamos con las mismas acciones hoy. Esa es la foto que hay. Sí, porque justo esto que pones en la mesa, John. Si la meta o el objetivo eran 1.5 grados y ahora ya dijeron bueno, en el más optimista son 1.8 grados. O sea, es como, ¿y luego qué va a pasar? ¿Nuestro más optimista van a ser 2 grados? Exacto. Hay escenarios de 3.6, ¿no? Que dices, no, pues ya estamos muy fuera. Antes de entrar a grabar el podcast, Fer, tú también me dabas un dato que no está en el reporte, que me dejó congelado, congelado. Hay muchos proyectos en el mundo de reforestación planetaria y creíamos que una parte importante de esa reforestación era recuperar estos pulmones al planeta. ¿Y te topaste con una foto de realidad, Fer? Sí, el dato es que necesitaríamos tanta tierra. O sea, la cantidad de árboles que tendríamos que sembrar versus la cantidad de emisiones de carbono que generamos como humanidad ya no es suficiente. O sea, inclusive, aunque llenáramos toda la tierra fértil y disponible para sembrar, aunque toda esa tierra se llenara, no bastaría para contrarrestar todo lo que generamos a nivel de contaminación. Es decir, ya es irreversible, ¿no? Sí, ya es irreversible. E inclusive el dato apuntaba a que si se hiciera, o sea, si se lograran sembrar esa cantidad de millones y millones de árboles, más bien provocaríamos un colapso del propio sistema. Entonces es como ya, o sea, ya ahorita cualquier campaña de sembrar árboles, sabes que no va a servir de nada. Y eso es duro. Por lo tanto, en este dato, pues estaban trabajando en generar árboles artificiales, que ese es otro tema que seguro tocaremos en otra ocasión. Pero el punto es este. O sea, ya estamos viviendo. Ya no es un tema como de, ay, allá, en otros países donde está muy lejos. Lo vemos aquí en nuestro país, en México. Lo hemos visto cercano en Estados Unidos. Lo hemos visto en Sudamérica. O sea, ya no es un tema ajeno a nosotros. Ya lo estamos viviendo. Ya vemos cada vez más fenómenos y efectos de animales que mueren, animales que ya están extintos. E inclusive lo que está ocurriendo ahora en los polos que está creciendo vegetación. Lo cual muchos dirían, bueno, ¿y qué tiene? Pues es un problema porque significa que se está calentando tanto que ya está generando plantas que no son naturales que crezcan en esos ambientes. Y ahora vamos a tener nuevos problemas. Y a raíz de esto, de este descongelamiento y de este calentamiento, pues generamos nuevas bacterias, que esas bacterias no estamos listos. Y bacterias y virus, ¿no? Entonces, pues aquí es donde colapsan mucho de los temas que hemos venido insistiendo y insistiendo y insistiendo en este podcast sobre el tema del cambio climático. El cambio climático necesita acción de cada uno de nosotros. Y por supuesto que esa acción debería venir de las compañías y de las industrias, puesto que son los que más contaminan. Pero al no hacer nada y ahora solamente estar aventando la meta y diciendo que no se puede ahora porque la prioridad es la pandemia, que sí se entiende que la prioridad es la pandemia, pero lo único que estamos haciendo es aventar esta meta que habíamos fijado y dejarlo como que en manos del tiempo, ¿no? Y de hecho estamos viviendo a futuro, Fer. Es decir, seguimos hoy comiéndonos los recursos de generaciones que no han nacido. Y creo que el plan de descarbonización del mundo, que es como, bravo, hay un objetivo a seguir que dudosamente vamos a llegar, debería ser acompañado no solo por el proyecto de descarbonización, sino el proyecto de cómo convertimos y evitamos desperdicio. El proyecto de convertirnos a todas las comunidades y proyectos de este planeta en circulares, en proyectos donde puedas utilizar el máximo posible del tiempo de vida de cada uno de los elementos, etc. Y cada una de esas líneas hoy está simplemente abandonada. No hay ningún proyecto que esté hablando de esto en términos gubernamentales y de grandes compañías. Que justo eso es lo que apunta al reporte, que la mayoría de los esfuerzos que se están haciendo, tanto de descarbonización como otros, se están haciendo de manera aislada. No ha habido, al menos hasta ahora, una respuesta o una solución que integre holísticamente las necesidades de las personas, la sociedad, las empresas y el planeta. Cierto. Entonces, mientras no se logre integrar esta solución y cada quien esté haciendo los esfuerzos, lo estamos viendo con la pandemia. O sea, cada país hizo lo que creyó mejor para sí mismo, pero nunca hizo lo que era mejor para el mundo. Y al hacer eso, seguimos con la pandemia. Justo porque nada más cada quien vio por sus propios intereses y seguimos sin entender que esto es un tema global. Y la transición o cualquier decisión que se toma ahora se hace solo en función de la popularidad. Lo cual hace que el sistema económico como tal, la dirección que tienen nuestros líderes, pues sea obsoleta al día de hoy. Y literalmente ellos solo están tomando decisiones populares en función de cómo volverías a votar con ellos y no de hacer lo correcto y explicar a la gente lo correcto para poder enderezar este camino. No hay un solo país en el mundo. Quizá los más avanzados son los nórdicos, por ahí Holanda, que tiene muchos proyectos activos desde hace un par de décadas, pero no a nada masivo, Fer. Por lo tanto, esta transición que es muy lenta en la foto que tenemos hoy, cuando ves este tipo de estudios que apuntan hacia las siguientes décadas, te das cuenta que no solo se ha quedado insuficientemente corta, sino que no estamos haciendo nada. Y eso es muy, muy fuerte de cara a la fotografía humana de hoy. Y eso, según menciona el reporte de Concuerdo, este panorama hace que los individuos o las personas de manera individual pues sientan que lo que hacen no es suficiente, ¿no? Y eso te desanima, como que te rindes, ¿no? Y dices, bueno, pues si yo estoy separando la basura, estoy agarrando agua o no tengo auto, lo que sea, pero al ver el panorama te sientes como, pues esto no va a cambiar, ¿sabes? Eso ha hecho que la gente deje inclusive de hacer cosas, porque dice, pues ya de qué sirve, no va a cambiar nada, ¿no? Y eso pues también es peligroso, porque por supuesto, aunque sintamos que es un microgramo de cambio, pues sí genera algo, pero si nos rendimos, imagínate, o sea, se pone peor este panorama. Y eso va a provocar que los gobiernos experimenten, creo que donde les va a explotar va a ser en esta pérdida de control y estas consecuencias sociales. Vamos a ver personas que van a hacer realmente grandes movimientos sociales de lugares del país o del planeta donde ya no son habitables, donde va a faltar el agua, donde no se puede sembrar, donde ya se perdió el control respecto a la seguridad, donde existe el narco y vas a ver migraciones de millones de personas tratando de encontrar un mejor lugar. Fer, ya ha pasado. En América Latina está ocurriendo ahora mismo. Y no solo tratando de encontrar un mejor lugar por temas de seguridad, que por supuesto lo hemos visto con toda la migración de personas que vienen de Sudamérica hacia México y Estados Unidos, sino también a las personas que se van a desplazar pues por temas del agua, ¿no? O sea, ese es otro problema y lo estamos viendo ahora en Ciudad de México. Algunas colonias que llevan ya en este momento días sin agua solo nos dice, ¿no? Y diferentes estudios decían que la crisis hídrica en México o llegar al día cero, como se le conoce, iba a ocurrir en 2025, pero yo no creo que ocurra en 2025. Parece que todo esto se está anticipando, adelantando. ¿Y qué vas a hacer con más de 20 millones de personas entendiendo Ciudad de México y Árabe Metropolitana que se queden sin agua? O sea, híjole, esto pues justamente es esta transición. Y que en su momento señalamos hace cuatro años cuando Ciudad Cabo, no en México, sino en África, ya había vivido su día cero, ¿te acuerdas? Y creo que todos los países del mundo necesitaban apuntar hacia ese lugar donde ya estaban viviendo, ese futuro adelantado, para ver cuáles son las acciones que deberían tomarse y hoy ha habido cero acciones. Esto es Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y finalmente, porque es el capítulo que vamos a abordar hasta aquí, es todo el tema de las dependencias digitales, las ciber vulnerabilidades e incluye esto al tema del metaverso. O sea, el metaverso ya se metió inclusive en esta conversación. Para aquellos que dicen que el metaverso solo es una moda y es cosa de unos cuantos y de chavitos que no tienen que hacer, bueno, pues resulta que ya se convirtió en uno de los riesgos o uno de los riesgos que se detectaron en este reporte. Así que vamos a comenzar con algunos datos, John. Me sorprende ese primer dato, Fer. 435% de incremento en el Razzonware tan solo en 2020. Es impresionante. Es impresionante. Y 3 millones, y aquí no sé bien si personas o sí, profesionales, supongo, que tienen un gap en temas de ciberseguridad. O sea, que están activos ahí pero no entienden ni cómo funcionan ni cómo protegerse. O sea, 3 millones, imagínate 3 millones. Sí, es brutal cómo la transición hacia el mundo digital, la transición hacia el tema de pagos digitales, comunicación digital, equipos organizados, trajo a todos estos ciberdelincuentes a aprovechar toda esta falta de cultura digital para robar datos, para secuestrar compañías, para craquear, para robar dinero digital y ahora se ha convertido en un problema a tal grado que los países no tienen siquiera políticas de ciber, no sé, defensa y la gente que está trabajando en esos departamentos opera con compañías o con tecnología que ni siquiera está a la altura del status quo normal de la tecnología de un usuario de calle y eso es sumamente peligroso porque la única salida como económica real es justamente este tema de lo digital. Y sabes que también es que este es un problema no solamente podríamos pensar, ¿no? Como, ay, bueno, pues ya atacaron a Microsoft, atacaron a Amazon, ya, pues son compañías de millones, entonces se pueden defender sin problema, pero el problema es que están atacando a pequeñas empresas, a emprendimientos y además quienes se vuelven parte de este sistema, de este grupo de hackers y delincuentes, pues cada vez son más jóvenes. Ocurrió un caso en Reino Unido donde eran chavitos, menores de edad, de 13 años, que lo hacen para ganar dinero o por diversión o en otros países como en el continente africano, que la gente está en una situación de pobreza tal que si alguien llega y les dice te voy a ofrecer tanto dinero para hackear y convertirte pues prácticamente en parte de esta organización criminal, exacto, y pues tú ¿qué crees que van a decidir si es comer o morir, ¿no? Entonces, es un tema bien profundo, es un tema que no nada más tiene que ver con las compañías, tiene que ver con toda la sociedad, con la falta de oportunidades y pues la propia precariedad que estamos viviendo. Y es ahí cuando volteas a ver del otro lado, Fer, la gente o las compañías que sí están saliendo adelante, ellos están empujando su propia agenda, incluidos nosotros, Fer, o sea, es inevitable que la inteligencia artificial va a llegar en un mundo precario, es inevitable que el internet de las cosas va a madurar y esto ya está ocurriendo para llegar al internet de los cuerpos, por ejemplo, cosa que hemos analizado en este podcast también, y la 5G va a crecer, es decir, la tecnología no va a parar y lo único que va a hacer es dividir entre los que van a poder entenderla, utilizar y poder tomar decisiones económicas, sociales, etcétera, con ella y el resto que no va a tener ni idea y solo lo va a padecer, de tal manera que todo este estrés digital, esta división digital ahora no va a ser más que acelerarse, no solamente por el hecho de que uses Facebook, ya sabes utilizar internet, el internet ya se fue a otras dimensiones, las criptomonedas ya encontraron un nuevo valor y eso va a cambiarlo todo, blockchain está dando muestras de lo que se puede convertir en el futuro, etcétera, y este tema de no entiendo lo nuevo, es más, lo desprecio porque no lo entiendo, va a provocar una crisis importante de vulnerabilidad social, económica y cultural. Justo estas palabras o estos adjetivos que utilizas y me llaman la atención son las emociones de las personas que han vivido en carne propia algún tipo de ciberdelincuencia, les preguntaron cuál es, cómo se han sentido y me llama mucho la atención porque justo coincide y es sienten enojo, sienten estrés, sienten vulnerabilidad, se sienten violados, tienen miedo, sienten que perdieron perdieron el poder, se sienten apenados, se sienten como alguien que fracasó, o sea, vean los adjetivos, meramente los sentimientos totalmente negativos y sí lo entiendo, o sea, que de repente estés haciendo algo y te ataquen y con eso se lleven parte de tu compañía, te secuestren tus datos, etcétera, pues todos estos sentimientos, ahora imagínate, nadie está orientando a cómo lidiar con estos sentimientos, si bien hay compañías que se dedican a la protección y a la ciberseguridad, que eso está muy bien, pero nadie te enseña, John, cómo lidiar con estas emociones, o sea, cómo transformas estas emociones en algo más o cómo las trasciendes, porque imagínate, si va a haber estos ciberataques, la gente se va a sentir así, qué va a pasar con esas emociones si de por sí la salud mental cada vez se está empeorando. Sí, eso es un riesgo súper fuerte de la tecnología, ¿no? Y sí, no veo un solo sentimiento emocionantemente favor, favorable, existe toda esta área y esta área está sin proteger, o sea, no hay leyes, no hay organismos, no hay nada. ¿Qué nos toca a nosotros? Diseñarlos, es como de, a ver, va a haber leyes, tenemos que diseñarlas, tiene que haber organismos de protección, sí, tiene que haber estándares, sí, ese tipo de cosas es todo lo que queda desarrollar en esta industria. Totalmente y esto tiene que ver como lo decía a un inicio sobre el metaverso, o sea, si en el internet normal, lo vamos a llamar, está ocurriendo todo esto generando un montón de pérdidas, generando un montón de gastos, generando un montón de pues sentimientos como ya lo vimos, pues ahora imagínense cómo esto se va a expandir y se va a agudizar con el tema del metaverso porque es otra nueva capa, otro nuevo universo en donde ya algunos como barbados están comprando tierra digital y haciendo un montón de cosas porque van en esa vanguardia mientras que otros países no, entonces ya desde que comenzó el metaverso ya comienza con estas desigualdades. Sabes Fer, he tomado muy en serio estos días, pero en serio no tienes idea lo en serio que lo he tomado, tú y yo tuvimos acceso ya a Cyberpunk 2077, quien no lo sepa es un videojuego que lleva un año ya que salió al mercado pero llevaba muchísimos años de desarrollo. Lo que plantea Cyberpunk 2077 es una ciudad que ya pasó por todo esto, es los efectos de una sociedad súper tecnológica pero que vive con un serio problema ambiental, social, económico, político y de repente Fer, cuando te topas con ese escenario del videojuego es inevitable pensar hacia atrás, es como de cómo llegó la humanidad para acá y lamentablemente cuando ves este tipo de reportes te vas dando cuenta que ese escenario que plantean en el videojuego es un escenario de alta probabilidad y no es nada lindo, Fer, ves desplazados ambientales, desplazados económicos, desplazados políticos, desplazados por seguridad, una sociedad que ya perdió la parte humana del ser humano y ahora solo es un tema de subsistencia animal en una jungla donde la tecnología, el terrorismo son las imperantes en esa sociedad y creo que estamos en un punto donde apenas se está arrancando ese camino y podemos frenarlo. Creo que este reporte nos enseñan cosas muy duras, es una fotografía durísima, es una foto que debe de llegar a los líderes del mundo para un cheque de realidad, o sea, esto duele, es como la inyección que te pusiste para la vacuna que te dolió tres o dos días el brazo cuando te pusieron tu AstraZeneca si tuviste suerte. Esto es lo mismo, es vamos a inyectarnos un cheque de realidad todos estos virus que estamos enfrentando como humanidad y tenemos que crear como cuerpo anticuerpos para combatirlos porque si los seguimos dejando a que se desarrollen y crezcan, esto se va a convertir en una enfermedad letal para la sociedad como conocemos hoy. Sí, coincido contigo, John, porque desafortunadamente y en síntesis pues tenemos a mí lo que más me angustia porque pues habría que seleccionar algo, creo que hay muchas cosas pero lo que más me angustia es el tema de la erosión de la cohesión social porque justo como lo mencionas si rompemos esto, si rompemos nuestra humanidad y la preocupación por el otro o al menos la empatía por el otro, o sea, eso va a traer en cascada todo lo demás y lo vemos por ejemplo con lo que ocurrió en el partido de fútbol de Querétaro, ahí es donde ves sí, esta erosión del tema social donde ya no hay límites, yo me acuerdo cuando era niña pues todas estas cosas pasaban de noche o pasaban en lugares, en cierto tipo de lugares, con ciertos contextos y hoy cada vez te das dando cuenta que las noticias son a plena luz del día en un estadio de fútbol, o sea, y eso es a mí lo que más me preocupa porque si seguimos con esta erosión social, o sea, no importa si, qué hagamos con lo demás, o sea, vamos a terminar destruyéndonos unos a otros. Ahora Fer, para terminar te propongo lo siguiente. Vale. Creo que podemos hacer una síntesis porque lo interesante de esta foto es que gente como tú y yo tenemos acceso a las ideas que pueden provocar una mejora, al menos en hipótesis. Y por ejemplo, poniendo en orden todas estas cosas que hemos dicho, yo veo que hay cinco grandes órdenes, ¿no? Uno, el orden económico y creo que como ideas Fer en el orden económico desde el punto de vista de la innovación en donde tú y yo estamos parados, hay una multiplicidad de cosas por implementar. Tema número uno, por ejemplo, los modelos de dona que han implementado países como Holanda, que hay varias ciudades como las ciudades de Ámsterdam ya diseñadas con este modelo. Tema número dos, modelos de circularidad que son forma como opera gobiernos, compañías y personas que lo que hacen es cuidar los recursos que se utilizan para la transformación y darle dos, tres, cuatro, cinco reutilizaciones a esas materias primas. Y creo que justo eso es parte de la administración y el uso de desperdicios y hacer mucho más óptimo nuestro consumo y reducir la cantidad de cosas que desperdiciamos a lo largo de la cadena a través de la cual llegan las cosas a nuestro hogar. Tres, decrecimiento o de grow, una palabra que aterroriza a todas las compañías del mundo porque les prometieron que todo era para arriba, todo era pensar como tiburón, todo era siempre ganar, ganar, ganar. ¿Y qué creen? Ahora es de grow, es como no necesitamos sus porquerías. Por ejemplo, compañías como Apple que tú y yo utilizamos como usuarios, es, oye, ¿qué te parece si a partir de ahora creas computadoras o equipos que no se vuelvan diseñados por obsolescencia? Es decir, pueda yo actualizar modularmente para que sigan vivos. ¿Qué significa? Que vas a decrecer. Tú como compañía es, pues ya, llegaste al tope, ahora necesitas regresar para seguir viva, necesitas decrecer. Ya no pienses en la venta de dispositivos de usar tirar, ahora piensa en un modelo donde cuando vendes algo puedes prolongar el tiempo de vida cambiando componentes y eso al inicio es decrecer pero sostenerte en un modelo económico sustentable. Aquí, tan solo unas ideas que pueden resolver el problema económico. Segunda orden de ideas, el medio ambiental. Sí, lo hemos dicho en este podcast, hemos hablado continuamente de la crisis ambiental que estamos viviendo pero por ejemplo no veo políticas muy, muy, muy sólidas que estén empujando la generación de energías mucho más verdes. Toda esta transformación solar en energía eléctrica que es algo que pudiera ocurrir pero no lo hacen porque hay muchos intereses alrededor. Otro medio ambiental que está enlazado con el tema económico también el tema de circularidad. Hay movimientos como Fashion Revolution o Ellen MacArthur es una asociación que ha venido implementando estos modelos de circularidad y difundirlos a todos en distintas industrias incluido la moda que es la segunda más contaminante del planeta que están listos justo para esta transición y ya hay proyectos en activo desde rescate de basura en los mares por ejemplo Adidas trabajando con Parlay recogiendo estos plásticos y luego generando un modelo de negocio de reutilización para generación de productos u otros que tienen que ver con productos biodegradables es decir hay una cantidad de prototipos y proyectos que han venido corriendo en los últimos 15 o 20 años que están listos para una escalada global pero que ahí están están abandonados los grandes gobiernos no lo entienden pero ahí están estos trabajos estos proyectos que están trabajando en biodiversidad en acciones con el clima el tratar de ecualizar el consumo de carbón etcétera están ahí en activo en lo geopolítico creo que muchas de las cosas que está sumamente duro es este conflicto interno tema de seguridad terrorismo narcotráfico entrada de armas y creo que en las últimas dos semanas hemos estado viendo mucho el trabajo de una periodista fascinante que no recuerdo su nombre Mariana Van Selle exacto ella que tiene ha venido trabajando si no me equivoco con National Geographic y tiene la verdad es un trabajo periodístico donde se mete al fondo de cómo funcionan todos estos capos de las drogas y entrada de armas y te das cuenta que hay una constante hay una cultura amor hacia ese tipo de prácticas cuando le preguntas a un niño de 10 años al norte del país en México a qué se quiere dedicar y lo que se quiere dedicar es al narco y te das cuenta que este tema geopolítico se resuelve de dos maneras por un tema cultural es decir dale opciones a ese niño para que no esté pensando en subsistencia y ame al narco qué tal y si apoyas muchísimo más a la educación si hay temas de innovación en el país si hay una industria creativa desarrollada que lo puede acoger en un pensamiento más de crear en lugar de matar te das cuenta ahí hay varias hipótesis que jugar que eliminan esta fractura social porque la gente entonces ya tendría los recursos necesarios para salir adelante pero no los hay y solo están haciendo lo básico en el orden de administración que eso justo afecta el tema social que sería otro de los rubros el cuarto orden totalmente que es pues justamente la falta de seguridad de diferentes sistemas la falta de empleo el fracaso que han tenido no solo en México sino en muchos países el tema de la seguridad y de darle a las personas pues lo básico ya ni siquiera pensar en lujos otra cosa que es educación salud y que puedan acceder a un estilo de vida pues al menos digno y creo que ahí pues hay mucho que trabajar o sea creo que acá hay muchas pequeñas responsabilidades que todos podemos asumir desde las cosas que consumes y promueves que hoy cada vez están más cuestionadas lo vimos por ejemplo esta semana con lo que ocurrió en el programa este de Jordi Rosado donde se señala que alguien pues abusó porque no se puede decir de otra forma de una niña que tenía 14 años cuando esta persona tenía 40 años entonces este tipo de cosas que afortunadamente hoy ya nos parecen mal y que siempre estuvieron mal solo que a lo mejor socialmente no teníamos esta conciencia por eso digo que son microacciones desde las cosas que consumes las cosas a las que les das like o compartes en redes sociales desde ahí se ve este cambio social aunque creamos que no y decimos ay pero pues todos lo hacen pues justo porque todos lo hacen se convierte en un problema social porque no nos cuestionamos las cosas que estamos consumiendo y promoviendo también lo vemos con los movimientos feministas lo vimos en la marcha o sea el tema social así como está en este momento erosionando como lo menciona el reporte creo que también hay estos movimientos que están intentando contrarrestar esta fractura y sabes Fer si no existiera como un lugar donde compararte o sea si no hubiera una Finlandia una Noruega con lo cual tú pudieras como entender oye pues mira está pasando estos proyectos acá y ves esos datos y tratas de entenderlos y colocarlos en el ambiente cultural y que tienes en términos de sociedad pues te das cuenta que no habría comparación pero aquí sí hay y de repente te das cuenta que estos países han venido previendo estas cosas a una dimensión no tan masiva pero funcional que vale la pena ver estos resultados sociales y como lo incorporas a la sociedad actual incluyendo evidentemente el tema de ambiental y como haces que estas personas realmente tengan una calidad de vida humanamente correcta humanamente deseable y es posible solo que hoy el sistema está diseñado para otra y creo que la última Fer tiene que ver con lo tecnológico y tú y yo estamos muy parados en ese lugar creo que hoy en este momento hay un momento crítico en donde la infraestructura tecnológica está avanzando es decir los Googles los Facebook ahora Meta están avanzando por su lado y lo mismo está ocurriendo en China y lo mismo está ocurriendo en Rusia cada una de las potencias tiene sus plataformas tecnológicas y no van a parar y por el otro lado traes a la gente dormida viendo sus redes sociales utilizándolo para lo más básico y no entendiendo el poder de lo que significa culturalmente alguien digitalizado creo que estamos viviendo una generación de seres humanos sobre todo los que vienen en la generación Z que han venido utilizando la tecnología mucho mejor que las generaciones pasadas pero tengo miedo de que se pierda ante este diseño de los algoritmos y ante los contenidos basura fácilmente masificables en lugar de entender el potencial de lo que puede hacer digitalmente esa tecnología en una sociedad y provocar equidad provocar riqueza acceso a la cultura etcétera creo que esos 5 retos son los más importantes de todo este estudio y hay solución yo creo que las hay el tema es que nadie le ha permitido o le ha tomado una de estas hipótesis en masivo para implementar y ahora son muy necesarias creo que también o sea entiendo y yo de igual manera como tú lo haces intento ser optimista creo que si hay soluciones pero también debemos entender que estas soluciones no las vamos a encontrar cada uno de nosotros de manera individual y ese es el gran reto estas soluciones las vamos a encontrar en conjunto y hace unos días yo leía en twitter una persona que cuestionaba genuinamente que se tenía que hacer para que en este caso México evolucionara al mismo ritmo que están evolucionando en Sudamérica respecto a las criptomonedas y a los DAOs y todo esto que ha salido últimamente y me sorprendió porque las respuestas que le daban personas de Argentina o de otros países de Sudamérica que están si efectivamente más avanzados tienes que vivir una super crisis para darte cuenta entonces ellos lo que externaban es que a raíz de las crisis tan fuertes que se han vivido en sus países ya sea económicas por el gobierno o ambas pues eso los obligó a entender el tema de las finanzas y de cuestionarse otras formas de generar o sea no era algo que ellos habían decidido hacer sino que la situación y el contexto les había obligado a hacer y que la sugerencia que le daban a México era que generara justo más espacios de conversación de discusión para crecer la comunidad y me alegró muchísimo que muchos decían pues hay que hacer más cosas y hay que hacer una conferencia y hay que hacer más spaces más zooms más de esto y creo que eso me da esperanza la parte donde si hay gente que está dispuesta a cambiar las cosas si hay gente que ya está cansada pero al mismo tiempo está propositiva en decir mira aquí pongo yo mi grano de arena y que están volteando a generar estas tribus que siempre han existido pero que hoy más que nunca necesitamos unirnos con los demás compartir ideas porque creo que en un momento de tanta polarización de tantos riesgos como los plantea el reporte y de tanta crisis la verdadera rebelión y la verdadera movimiento punk sería voltear a ver al otro totalmente de acuerdo contigo para finalizar en las últimas páginas de este reporte hacen un listado y está increíble de qué cosas por país ha identificado este estudio que va a atravesar como riesgo aquí vas a encontrar todos desde Albania Argentina pasando por todos Alemania Irán evidentemente nosotros estamos en México y pone cinco riesgos base el primero es la proliferación de la actividad económica ilícita cosa que ya estamos viendo dos esta economía prolongada estancada sí estancada la tercera es el colapso estatal o el colapso del estado más bien que es como sí está pasando la cuarta es esta esta crisis de empleo y desempleo y pues sí la crisis de la vida de la vida en general y la última la desigualdad digital pues sí en lista los cinco riesgos principales de cada país creo que vale la pena darle un vistazo para saber en dónde enfocarnos y de verdad lo digo en serio creo que si ponemos de nuestro lado si levantamos la voz si nos reunimos si compartimos si participamos activamente seguramente no nos va a alcanzar la vida porque ojo tampoco quiero caer en el ultra optimismo a decir ah sí si hacemos algo va a cambiar mañana todo no va a pasar así y lo sé sé que esto es una transición de años sé que el cambio no se va a generar de la noche a la mañana pero en algún lugar tiene que empezar estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black únete al mejor club de innovación negocios diseño creatividad y futuros únete a Black Creative Intelligence suscríbete por 99 pesos al mes y ten acceso a artículos reseñas de libros recursos descargables reportes sesiones de innovación revistas especializadas Black Creative Intelligence suscríbete en el sitio blackci.rocks Black Creative Intelligence presentado por Blackboard What If cada 15 días Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer conectan los puntos más complejos de la economía negocios emprendimiento planeación financiera y administración en Conectando Puntos Podcast bienvenidos a Conectando Puntos el podcast en el que hablamos de economía psicología finanzas sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad Conectando Puntos un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Sesc Consultores Conectando Puntos disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast Estás procesando Creative Intelligence Conectando Puntos Podcast con Fernanda Rocha y John Black Fer como lo dijimos este iba a ser un capítulo duro creo que este podcast es un podcast para repasar y sobre todo ir a descargar este documento y tratar de encontrar tus propias hipótesis de lo que tú estás viviendo y cómo cambiar lo que se nos viene y de lo que ya estás haciendo Fer pues ya se nos fue esta hora completa de los Crave Talks Podcast gracias por estar del otro lado escuchando Fer gracias a ti pues gracias a todas las personas que nos escuchan y les tenemos buenas noticias después de todo esto que compartimos justo con la intención de poder debatir y de poner de poder poner en la mesa las ideas las hipótesis de mejora los recursos inclusive las páginas web o otras fuentes de información que a veces no nos dan tiempo de poner en el podcast en cada episodio bueno pues hemos creado gracias a Twitter que habilitó esta funcionalidad de comunidades una comunidad de los podescuchas de este de este bonito programa entonces en Twitter quienes tengan Twitter y lo siento no es una cosa mía Facebook y todas las demás redes sociales en las que estamos todavía no tienen esta funcionalidad así que solo los usuarios de Twitter si no tienes una cuenta pues igual y ábrete una tampoco es tan difícil pueden buscar en nuestras redes sociales en Black en Blackpot Rocks en Twitter solicitar unirse a esta comunidad para justamente ahí debatir y discutir pues ya más cercanos y más alargado porque aquí estamos pues limitados por el tiempo pero poner en la mesa este nuevo espacio de debate y de comunidad como su nombre lo dice pues fuera esto fue todo por esta edición de Script Talks Podcast la verdad es que estos estos capítulos están así de duros porque la línea del tiempo no lo demanda y creo que la única forma de poder resolver todo esto sigue siendo la creatividad humana yo fui John Black ya saben dónde encontrarme en mis redes sociales yo soy Fernanda Rocha a mí me pueden encontrar como arroba Fernanda Roche y como cada semana nos vemos en el futuro escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot BlackSchool y BlackBull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence presenta